Eso es, eso es. Bueno, yo quiero aprovechar para presentaros a Marga, ¿vale? Que yo conocí a Marga hace ya unos añitos ya, ¿no? Un par de años, un año o así. Y nada, tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque sé que eres experta en inteligencia emocional y yo creo que en estos días parece que escasea. Luego además estás metida, que ahora hablaremos en un proyecto nuevo súper bonito con Andrés París, ¿no? Con Wicoach Madrid, que quiero que nos cuente sobre todo porque yo creo que va a ayudar a muchos, está dirigido a profesionales, a educadores, con lo cual nos va a ayudar un montón. Pero bueno, vamos al lío con el tema de la inteligencia emocional. Cuéntanos qué es esto de inteligencia emocional, a ver. Bueno, pues mira, Diana, se habla mucho de inteligencia emocional. A mí me gusta empezar por una pequeña reflexión que lanzo de qué es la inteligencia. Porque claro, hablamos mucho, se habla de inteligencia, se dice que este niño es muy inteligente o que esta persona destaca mucho por su inteligencia, ¿no? Pero bueno, pues realmente la Asociación Americana de Psicología nos dice que la inteligencia es la capacidad de decidir una respuesta adecuada teniendo en cuenta el razonamiento, la capacidad de razonamiento, aportando también cierta conciencia. Es decir, ¿no? Que yo lo traduciría como una respuesta adecuada al momento. Eso es en cuanto a inteligencia. Y si lo unimos a inteligencia emocional, bueno, pues fíjate, Víctor Frank ya nos decía en su libro que tendríamos que hacer hincapié en cómo buscar una respuesta adecuada a los acontecimientos. Pues para mí sería como una definición fantástica de inteligencia emocional, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? Buscar una respuesta adecuada. Totalmente. Pero vamos, con la inteligencia emocional y si la unimos ya a disciplina positiva es muchísimo más sencillo. No existen las varitas mágicas, claro que no, pero es mucho más sencillo. Entonces, ¿cómo traduciríamos o cómo entiendo yo la inteligencia emocional? Pues es la capacidad. Y digo capacidad porque todas las capacidades se pueden entrenar, ¿no? Es la capacidad de conocer, reconocer y validar nuestras propias emociones. Y conocer, reconocer y validar ya es una tarea propiamente dentro de la inteligencia emocional, ¿no? Dentro de los diferentes contenidos que tiene la inteligencia emocional. Como decías, la capacidad de conocer, reconocer y validar nuestras propias emociones porque cuanto más trabajemos en eso, trabajemos en conocer, reconocer y validar las propias emociones, pues más capacidad tendremos para gestionarlos y tener unas relaciones óptimas y adecuadas con los demás. Pero primeramente, Diana, fíjate que digo en mí. O sea, primeramente tengo que trabajar en mí. Primero yo me pongo la mascarilla. Yo uso mucho en mis talleres, les pongo una fotografía de una zapata y les pregunto, ¿cuánto hace que no vais en avión? Y bueno, pero me va levantando la mano. Pues en seis meses, una y dos, ni me acuerdo. ¿Qué dice la zapata o el zapato cuando nos enseñan la mascarilla? Pues primeramente me la tengo que poner yo. Pues la inteligencia emocional no es egoísmo, es sentido común. Primeramente tengo yo que conocerme, que gestionarme para poder ayudar a mis hijos, a mis hijas, para poder tener unas relaciones adecuadas. Pero primeramente yo sí. Es decir, el trabajo empieza por uno mismo y por una misma. Y para mí esa es la inteligencia emocional. Eso está muy en consonancia con disciplina positiva, que es lo que has dicho tú, porque te dicen que primero el foco está en ti. Y yo también uso lo de la cabina, porque digo si se despresuriza la cabina, ¿qué hacemos las madres? ¡Ay, al niño, mi niño, mi niño! Y claro, cuando tú estás sin oxígeno, que nos pasa a las madres cuando tenemos bebés y niños, estamos sin oxígeno y estamos hiperventilando casi todo el día. Y le queremos dar el oxígeno al niño cuando nosotros no tenemos. No lo tenemos. Entonces paro, respiro, cojo oxígeno yo y luego se lo podré ofrecer y podré acompañar a mi hijo y a mi hija, claramente. O sea, es que el trabajo empieza con uno mismo. Pero fíjate que yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? El fijarnos en qué importante trabajar nosotros la inteligencia emocional cuando además venimos de una educación muy falta en eso, ¿no? Porque ahora sí que es verdad que los niños a lo mejor tienen más suerte, pero nosotros que somos los adultos y tenemos que estar con ellos, estamos sin recursos y decimos, a ver, ¿cómo lo hacemos, no? Antes de que nos metamos en eso, entonces, ¿qué es una emoción? A ver, ¿qué es esto de emoción? Pues mira, una emoción, a mí me gusta decir que la palabra emoción viene del latín, es una palabra latina que significa, se dice emovere y significa movimiento, es decir, que siempre hay una acción, hay una respuesta. Y efectivamente, Diana, una emoción es eso, es una respuesta ante algo que sucede. Y en el cuerpo, si paramos a observarnos y nos indagamos un poquito, ya nos seguimos dando cuenta, ¿no? Pues que el cuerpo también responde, porque la respuesta no solamente es en el pensamiento, sino que a nivel físico, a nivel de temperatura, también hay una respuesta. Hay un estudio muy, muy bonito en Finlandia sobre cómo cambia la temperatura del cuerpo según la emoción en la que estemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tristeza, ¿no? Si luego hablamos un poquito de emociones, por la tristeza, ¿qué me pide? Pues calocito, manta, sofá, chocolate, que me va a subir un poco las calorías, ¿no? Y sin embargo, pues la alegría, pues quizá más distanciamiento, pero bueno, porque estoy ahí un poco más a tope, ¿no? Entonces, es una respuesta, como decía, que tiene nuestro cuerpo a nivel neurológico, psicológico, a nivel mental. Seguramente, cuando vamos a una reunión importante donde se puede decidir algo para nuestro futuro, pues ¿cómo está nuestro corazón, Dilana? ¿No está en un latido normal, entendido normal el latido? No, no, pues evidentemente va a estar más acelerado. Cuando tenemos una cita con alguien que nos gusta, pues también, ¿no? Bueno, pues efectivamente, a veces cuando hablamos más de prisa también, pues porque la emoción, pues de la inseguridad, del miedo, de los nervios, pues están ahí. Entonces, la emoción, pues es la respuesta ante un estímulo. Y siempre, Dilana, tiene que haber un estímulo para que una emoción se produzca. El estímulo puede ser, pues fíjate, en los peques, una pesadilla. Mamá, es que hay un monstruo en el armario. Bueno, pues él se lo imagina, él se lo ve, en su cabecita está ese monstruo, ¿no? O sea, puede ser algo irreal, pero bueno, para él sí que existe, ¿no? Puede ser un recuerdo, puede ser un olor, voy por la calle. Entonces, nosotros, cuando el niño dice, hay un monstruo en el armario, nosotros sentado y le decimos, ¿qué tontería es esa? No hay un monstruo en el armario. No te puede dar miedo, no te puedes enfadar. Para nada, para nada. Pues efectivamente decimos, vaya cariño, ¿y cómo te sientes? Y a lo mejor nos dice que tiene miedo, pues efectivamente yo tengo que acompañar, tengo que validar ese miedo. O sea, el niño ve el monstruo, el niño está cagado de miedo, Diana, y tenemos que hacerle caso, tenemos que creer lo que nos está diciendo y tenemos que ponernos a su altura. No nos acordamos cuando teníamos cinco años, ocho, y teníamos miedo, pero todos hemos tenido miedos por la noche y pesadillas y hemos visto, en fin, muestros fantasmas. Claro que sí lo pasa que no nos acordamos y estamos en el nivel de adulto y no nos ponemos al nivel de nuestro pequeño. Y qué curioso porque a veces los padres negamos la emoción o a veces esa emoción nos provoca a nosotros otra emoción y nos asusta. Y tenemos padres que dicen, es que mi hijo está súper asustado, no duerme por las noches, tiene mucho miedo y nos contagia ese miedo a nosotros, ¿no? Totalmente. Incluso cuando muchas madres y padres, no, no, yo a mi hija no la dejo ir porque a mí me da miedo. A mí me da miedo, es como a mí me da miedo, mi hija no va. Mi madre me decía eso muchísimas veces. Y de alguna manera nuestras madres, nuestros padres están volcando sus miedos, sus inseguridades en nosotros, ¿no? Y yo es un debate que, claro, pues que tengo con mi madre porque ella me educó de una manera, yo educo a mi hija de otra, válida de una manera, válida de la otra manera, ¿no? Y me dice, hay que ver mara, ¿cómo eres? Que la dejas a la niña ir, pues sí, mamá. ¿Y no te da miedo? Bueno, pues yo confío, confío en que va a estar bien, lo va a disfrutar, que es una oportunidad para ella. O sea, no quiero volcarle miedos, ni crear, ni generar miedos en ella que no existen, ¿no? O sea, que si tiene que tener miedo, mi hija tiene miedos, claro. Es que en esta familia somos muy, ¿no? ¿Cómo contagiamos las... Es que en mi familia somos muy precavidos, somos muy miedosos, somos... Efectivamente, ¿no? Y cada persona, cada niño y cada generación, pues va a ser de una manera. Yo creo que lo bonito es aceptar, escuchar y, como decía antes, si yo trabajo en mi autoconocimiento y yo sé que soy, pues, más miedosa, pues voy a trabajar para no intentar, voy a hacerlo, ¿no? Pues para que mi hija, en este caso, me peque de ocho añitos, pues no tenga los miedos que yo tengo a día de hoy o las inseguridades o los miedos que pude tener de pequeña, ¿no? Sino, pues, acompañar y, por otro lado, pues darle las herramientas, pues, para enfrentarse. Pues, ¿tienes miedo? Pues, fíjalo, haces con miedo. Es que hay que decir las cosas que no son obligatorias de hacer, ¿no? Porque las emociones, estábamos hablando, que no son ni buenas ni malas. No, efectivamente, Diana. Es que de verdad que hace algunos años y todavía en algunos manuales, fíjate, veo por ahí emociones positivas, emociones negativas, para nada. Todas las emociones son válidas, todas las emociones nos vienen a contar algo, a decir algo, nos vienen a dar una información. Una de mis profes de inteligencia emocional, lo que a mí siempre me acuerdo de ella, porque decía, cuando la emoción viene, dice, yo hago como un mantra, bienvenida emoción, ¿no? Y, efectivamente, porque la emoción, pues, viene a decirnos cositas, ¿no? Lo importante es conocernos, escuchar esa emoción y saber lo que nos vienen a decir. Por lo tanto, no son malas, son todas buenas, buenas, que puede resultar desagradable. Claro, pues, yo prefiero estar en emoción-alegría que no emocionasco. Pues, bueno, como muchísima gente, seguro, ¿no? Pero es que date cuenta que algunas emociones nos van a ayudar en la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, pues, el miedo. Pues, si tengo miedo a un animal, pues, a lo mejor salgo corriendo, pues, me pongo a salvo. O sea, me evita algunos peligros también. O sea, que las emociones... Te decía aquí una mamá que tiene un hijo que tartamudea. Dice que no sabe si puede ser por ansiedad. O sea, quiere decir, las emociones, en este caso, pueden llegar hasta bloquear ese nivel. Sí. O sea, yo cada vez estoy más convencida de que, efectivamente, nuestra complejidad emocional, pues, puede llevarnos a tener incluso algunas enfermedades, algunos... Bueno, no hay una demostración científica todavía, aunque sí empiezan a haber ya algunas indagaciones al respecto, ¿no? Pues, cómo las emociones pueden generar bloqueos, bloqueos en nosotros, ¿no? Y posiblemente esa disfemia de ese peque, pues, pueda tener que ver con inseguridad. Pueda, ¿eh? Sin conocer al nene. Pues, puede haber alguna inseguridad, puede haber cierta ansiedad, a lo mejor también, ¿no? Pues, porque quiere hablar, quiere hablar y, de alguna manera, pues, tiene esa dificultad. Puede estar asociado. No puedo decir el delicto claro. Vale. Entonces, no existen emociones buenas ni malas, pero sí que hay emociones que se dice que son las básicas. Sí, sí, sí. Hay un montón de emociones. De hecho, recomiendo un libro que se llama Emocionario, que tiene un montón de emociones y, además, lo podemos trabajar con los peques, con un lenguaje muy adaptado, pero con trabajar las seis emociones básicas, Diana, sería suficiente. Mira, yo te las voy a contar y para las personas que nos están escuchando, de tal manera que luego se acuerden y que las puedan trabajar incluso en casa con sus peques. Con cada inicial, con cada letra de cada palabra, vamos a formar el acróstico te amas. Con la T, con la E, con la A, con la M, con la A y con la S, vamos a decir las seis emociones básicas, ¿no? Fíjate qué bonito y qué sencillo. Con la T, pues tristeza, efectivamente. Como decía, ¿no? Estas son las seis emociones básicas que nos presentan Goleman y otros muchísimos autores, ¿no? Con la T, tristeza. La tristeza, Diana, es lo que sentimos ante la pérdida de algo o de alguien valioso. Las emociones son subjetivas, ¿no? Cada uno, pues, siente de una manera y se emociona de una manera. Pues, ante la pérdida de un juguetito, pues, mi hija se va a sentir muy triste y yo puedo pensar, ¡qué alivio! O sea, se ha perdido el juguete, por ejemplo. O sea, que es algo subjetivo y cada uno va a sentir la pérdida, bueno, pues, de diferentes maneras, ¿no? Pero es importante que sepamos que cuando sentimos tristeza es porque hay una pérdida de algo o alguien valioso, que puede ser, pues, efectivamente, como decía, la pérdida de un juguete, el cambio de etapa educativa, cuando los niños y las niñas cambian de profesores o cambian de cole, una separación, la pérdida de un familiar, perder un trabajo, cambio de domicilio, bueno, pues, ahí, ¿qué nos dice la pérdida? Que nos enfrentamos a un momento de duelo, ¿no? Que tendríamos que trabajar y, efectivamente, pues, hay pérdidas muy dolorosas que cuesta más trabajar, ¿no? Como la pérdida de un familiar, pero que también otras pérdidas que, igualmente, hay que trabajarlas y ser conscientes, ¿no? Cuando el niño y la niña, pues, piden algo, bueno, pues, ya te compraré otro, ¿no? No, no, es que la que ha perdido era la muñeca que le gustaba con sus rotos, con sus arañazos, pero era una de sus muñecas favoritas y la ha perdido y siente tristeza y posiblemente llore y tenga, pues, un poquito ahí de melancolía, de angustia, pues, por esa pérdida y, efectivamente, es totalmente legítimo que sienta esa tristeza, ¿no? Entonces, como decía, nos viene a decir que nos enfrentamos a un duelo porque ha habido una pérdida. Eso con la T, con la E, con la E, enfado, cuando ya estoy hasta las narices, estoy harta. Yo, yo, a lo mejor tú lo ves bien y me dicen, Marga y Ja, no es para tanto. Bueno, pero como hemos dicho, que las emociones son subjetivas, pues, Marga te enfada y tengo derecho a enfadarme. Otra cosa es que haga con mi enfado y como nos cuesta, además, aceptar los enfados, ¿no? Cuántas veces es que le he dicho que recoja la habitación sin rechistar, ¿eh? Ni se te ocurra enfadarte, o sea. Claro, claro, eso, ¿eh? Claro, cuando decimos, no, 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 yo no estoy enfadada, no, para nada, para nada. ¿Yo enfadada? Para nada. Pues sí, estoy enfadada y lo reconozco. Y eso va a ayudar a que mis compañeros, mi pareja, mi hija, pues, bueno, pues puedan saber que estoy enfadada, ¿no? Y de alguna manera, pues, respetarme, darle mi espacio también, ¿no? El enfado. Entonces, con el enfado nos dan unas ganas de dar un portazo, de chillar, incluso de pegar, claro, un niño, una niña, cuando están enfadados, pues, muchas veces el impulso, pues, es pegar, claro que sí, porque, bueno, pues esa parte de, si lo hablamos un poquito de cerebro, esa parte de esa respuesta ante el enfado, pues, todavía no tienen el filtro adecuado, ¿no? Cuando somos adultos se supone que ya, pues, no pegamos, ¿no? Entonces, el enfado, pues, es lo que nos sucede cuando ya pienso que han superado mis límites, que lo pienso yo, como decía, es algo subjetivo, y de alguna manera, pues, nos prepara para esa respuesta, pues, que es un poco más agresiva, ¿no? Que puede ser, bueno, pues, en los niños podemos decir, bueno, pues, quieres pegar, pues, pega los cojines, pues, salta, de alguna manera que se desestrese, ¿no? Se es el enfado. Ya hemos hecho el té del té amar, con la alegría, alegría, bueno, pues, es lo que siento en un momento placentero, donde estoy a gusto, me siento cómoda, y la alegría nos dice, pues, que no me quiero ir, como cuando nos dicen nuestros pequeños, mamá, cinco minutos más, por favor, cinco minutos más. Pues, que es que están guay, están guay con los amigos ahí en el barque, ¿no? Y, venga, hija, pues, tenemos que ir a cenar, ¿no? Cinco minutos más. Pues, es que están en emoción de alegría, están compartiendo, divirtiéndose, están fenomenal, no les preocupa nada, están viendo el presente. Pues, ellos están en alegría y nosotros estamos en enfado. Estamos en enfado, eso. Fíjate, ya le hemos dicho que cinco minutos más y ya llevamos quince, se ha subido hasta aquí. Y dice, ¿cómo gestiono yo su alegría cuando yo estoy enfadada? Claro. Tendríamos que anticiparnos, cariño, cuando sean las ocho ya toca, en este caso, cuando sean las siete ya toca irse a casa, que es la hora del toque de queda. Cuando sean las siete, cariño, toca irse a casa, ¿vale? Entonces, bueno, es que yo te aviso antes y cuando queden cinco minutos te aviso y esos son los cinco minutos que luego me vas a pedir. Luego ya, pues, ¿sabes que nos tenemos que ir? ¿Qué se va enfadado? Bueno, pues puede que se vaya enfadado. Pues, cariño, entiendo que te vayas enfadado, claro que sí, pero es que ya sabes que a las siete nos tenemos que ir a casita, ¿vale? Ya no se puede estar más en casa, claro. Y yo entiendo que te quisieras quedar, pues, un ratito más con la pelota o con la bici, ¿vale? Pero necesitas algo, ¿no? Vale. Bueno, pues eso es el enfado. Ya hemos hecho el P a la alegría, perdona, estábamos con la alegría, ¿no? Pues es que nos ayuda a quedarnos un poquito más. La M, el miedo, el miedo, el miedo nos paraliza de una manera tremenda o, por otro lado, también la respuesta del miedo, Diana, puede ser salir huyendo, salir corriendo, ¿vale? ¿Qué es el miedo a lo que sentimos cuando pienso que me van a hacer daño, que me van a atacar, que me va a pasar algo, ¿vale? Ese es el miedo. Jo, pues en este confinamiento, Diana, bueno, como sabemos los que nos movemos en este campo, se ha vivido mucho miedo, mucho enfado también y rabia, ¿verdad? Entonces, el miedo ha estado muy presente. De hecho, pues muchos niños y niñas, y me lo comentaba en otros directos, ¿no? Pues han vuelto a tener más pesadillas, han vuelto a escaparse del pis por las noches, muchas veces es fruto de ese miedo y del no entendimiento, ¿no? De lo que está pasando. Volviendo al miedo, es lo que sentimos cuando algo pensamos que nos puede hacer daño, ¿vale? Y como te decía, la respuesta del miedo, pues puede ser salir corriendo o quedarme bloqueada, ¿no? Quedarme bloqueada también ante ese miedo. Llegamos por la M, nos toca ahora la A, el asco. El asco, pues nos dicen algunos autores, Roberto Amado nos dice que es una de las emociones más fuertes, es que incluso podemos llegar a matar a alguien, fíjate, el asco, porque el asco es rechazo puro y absoluto, ¿no? Pues, por ejemplo, ante personas sonófagas racistas, ¿no? Pues el asco está elevado a una enésima potencia, ¿no? Y el asco, lo que me lleva es a rechazar. Y dentro de ese rechazo, pues se puede actuar de muchas maneras, ¿no? Cuando no integramos a alguien por igual, de alguna manera, pues le estamos rechazando. ¿Y qué hacemos cuando dice mi hijo, es que me dan asco las verduras? Claro, pues es que es normal, o sea, puede ser que le den asco por el aspecto que tienen, por el olor, ¿no? Yo, por ejemplo, en el comedor de mi colegio, cuando vean los peques que les ponen la bandeja con el brócoli, claro, el asco, como decía antes, es rechazar. ¿Qué hacen con la bandeja? La bruja. Se van para atrás, ¿no? Porque hay un rechazo. Pues sí, cariño, entiendo que te dé asco y de alguna manera, pues lo rechaces. Bueno, pues comeremos un poquito solo, ¿vale? Vamos a probarlo, vamos a ver cómo sabe, vamos a negociar un poquito, pero sí que hay que comer. Y efectivamente, y ese asco, una mamá me decía una vez, dice, es que mi hija me dice que le da asco ir a ver a la abuela por el olor que tiene. Claro. Y efectivamente, bueno, pues lo explicamos, pues es que, cariño, la abuelita. Provoca un rechazo. Claro, efectivamente, provoca un rechazo. Pues ¿qué podemos hacer para que, bueno, podamos regalarle colonia, vamos a ayudarla más un poquito, o la ayudo yo en faseo, ¿no? Por ejemplo. Pero es normal que esa emoción aparezca. Y fantástico, fíjate, Diana, que el peque lo diga. Es que me da asco ir a ver a la abuela y era, bueno, pues por el olor. Como te decía, pues les podemos explicar que puede ser por el fruto de la medicación. Bueno, y tenemos que aceptarlo, ¿no? Tenemos que aceptar esa emoción, ¿no? Pero ¿cómo te da asco a la abuela? Pues no, sí. O sea, me estoy imaginando a un niño pequeño que me diga, mamá, es que me da asco el brócoli, le podemos echar colonia como a la abuela. Le podemos poner un poquito de queso derretido, a lo mejor, o bacon, o bueno, se puede acompañar de algunas otras cositas. Claro, buscar alternativas, ¿no? Buscar alternativas. Muchas veces los padres nos bloqueamos y decimos, no te puede dar asco, te lo tienes que comer. Y a lo mejor enmascararlo, o lo que dices tú, ponerse lo más atractivo. Eso es, eso es, claro, ponerse lo más atractivo, ¿no? Pero no, y además la frase de, ¿pero cómo te dar asco si es comida? Pues, bueno, y luego ya seguiríamos con la reta y la de, pues la de niños que se mueren de hambre, pues tú no sé cuántos, pues en mi época, bueno, pues eso, ¿no? Pues no, efectivamente el brócoli le da asco y ya está, ya tenemos que aceptarlo, ¿vale? Pues no te lo comerás todo, cariño, ¿vale? Pero sí podemos, pues tomar un poquito, probarlo y lo como decíamos, ¿no? Acompáñarlo otras cositas. Y ya por último la S de sorpresa. Es todas las emociones básicas, Diana, también, y es lo que ocurre, pues cuando pasa algo que no lo tenemos contemplado, ¿no? Que no lo esperábamos. Entonces esa sorpresa, pues puede ser producida por una buena noticia, por una mala noticia a veces, ¿no? Y, bueno, pues también nos acompaña, nos acompaña mucho. Fíjate, todas las emociones básicas, Diana, bueno, todas las emociones duran en el cuerpo entre 60 y 90 segundos, nos dicen los estudios, ¿no? Después de la emoción ya vendría, pues un estado de ánimo, pero lo que es la emoción en sí como respuesta neurofisiológica es el tiempo que dura en el cuerpo, ¿no? Entre 60 y 90 segundos. Como decía, también quiero recalcar que es importante saber que las emociones son subjetivas, que dependen de cada uno, dependen de las circunstancias y que a lo mejor yo con la edad que tengo, pues tengo miedo a unas cosas y dentro de 20 años no, o cuando tenía 20 años menos, pues tenía miedo a otras, ¿no? Porque también, pues nos vamos evolucionando y las emociones, pues evolucionan también, pues con nosotros a lo largo de la vida y dependiendo de las experiencias que tengamos. En el caso de nuestros hijos e hijas, Diana, es súper importante cómo seamos, qué tipo de referentes seamos para ellos y para ellas, ¿no? Pues como yo gestione esas emociones, como yo les esté mostrando, ¿no? Porque nuestros hijos van a aprender no tanto de lo que les decimos, sino de lo que hacemos. Entonces esa gestión que yo voy a hacer es, en mi caso, es cómo mi hija, pues lo va a aprender, ¿no? Pues como yo me enfado y doy gritos, insulto, doy golpes, ¿no? O como pues yo, madre mía, pues es que estoy enfadada, pero es que es que está ahí, pues fíjate lo que me ha pasado. Bueno, pues a ver, ¿no? ¿Quiero ser parte del problema o quiero ser parte de la solución? Decían por aquí que cómo se llamaba el autor, Roberto Aguado. Sí, Roberto Aguado es el que nos habla de la emoción del asco, ¿vale? En ese sentido quiero decir con ese término. Roberto Aguado, que es un psicólogo español, psicólogo clínico, ha diseñado el modelo BEC, vinculación emocional y consciente. Tiene libros, acaba de publicar uno, tiene libros buenísimos y acaba de, hace poquito, de publicar uno y además él añade más emociones básicas, añade un total de 10, no sé, añade también la culpa, añade también, además no me acuerdo, la rabia, la seguridad. Sí, porque las básicas se supone que son las universales, las que se reconocen en cualquier cultura, ¿no? Que una sonrisa sabemos que es alegría, pero luego hay otras que en otras culturas se muestran de otra manera, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. También, ¿cómo...? Aguado, ¿sí? No, digo, Aguado creo que tiene también, no estoy segura, una charla, que además está en YouTube, que habla sobre el miedo, ¿no? Y dice que no puedes aprender con miedo, ¿no? Si ahora estuviéramos aquí y viniera un tigre... Y dice, pone un ejemplo, efectivamente, lo del tigre, pone un ejemplo que a mí me hace mucha gracia, dice, en un estado de alegría, pues un poco eufórico, dice, no firmes la hipoteca de tu casa. Sí, también dice... Sí, además me encanta porque me gusta mucho Roberto Aguado porque dice eso que muchas veces los profesores decimos, ¿cuál es la mejor emoción para que mis alumnos aprendan? ¿Alegría? Pues no, tampoco tanto, porque una clase llena de 25 adolescentes en plena alegría, a veces nada, clase, ¿no? Sí, sí, hablando de Aguado también podemos decirlo de casa, que espero que te lo sabes, Diana, ¿no? Que nos dice que tenemos que conseguir, que trabajar, que nuestros alumnos, nuestros niños y niñas se encuentren en casa y tomamos las siglas de casa como curiosidad, alegría, sorpresa y admiración, ¿no? Y dice que si tenemos esas... Si conjugamos esas cuatro emociones, tanto en nuestro hogar como en el aula, pues conseguiremos una atención más adecuada, un aprendizaje, un respeto mutuo, ¿no? Y bueno, pues tiene cosas muy interesantes. Claro, y los padres, yo, nos preguntamos, si nosotros no tenemos, no hemos tenido un aprendizaje emocional, de hecho, muchas veces nos preguntan, ¿qué tal estás? ¿Bien? ¿Mal? No sé. ¿Cómo hago yo con mis hijos para transmitirles esto que me estás diciendo tú que es tan importante y además me estás diciendo que yo soy modelo? Pero si yo no soy lo que me pasa, ¿qué voy a modelar? A ver. Claro, mira, tú decías, Diana, en el directo que hiciste conmigo, que hoy en día tenemos cursos hasta de carta de vinos, ¿no? Y me gustó mucho ese ejemplo porque es verdad, ¿no? Cada vez hay más padres ocupados, no voy a decir preocupados, pero sí cada vez hay más madres y más padres ocupados en decir, bueno, pues yo quiero efectivamente aprender a cómo ayudar a mi hijo, a mi hija a gestionar, pero como decía al principio, es que primero tengo que empezar por mí, ¿no? En cuanto a las preguntas que me decías, pues ante una pregunta universal de ¿qué tal estás? ¿qué tal el día? ¿Cuál va a ser la respuesta? Pues una respuesta universal, bien mamá, ¿qué has comido hoy? Pues lo ves en el menú, quiero decir, ¿no? Sin embargo, pues podemos darle una vuelta al tema de las preguntas para favorecer una mejor comunicación con nuestros hijos. Claro, que tampoco caigamos en que nada más salir del cole, tengamos el interrogatorio, sino, pues cariño, luego, momento de charlar, ¿no? Pues, ¿qué tres cosas chulas te han pasado hoy en el cole? Cuéntame, yo te cuento, o yo te cuento primero las mías que me han pasado en el trabajo, mis tres cosas chulas, y luego podemos contar alguna cosa no tan chula, porque también nos pasan cosas no tan chulas, ¿no? Fíjate que nuestros hijos vean nosotros que estamos reconociendo las cosas bonitas, chulas, agradables que nos han pasado durante el día, y cómo yo me he sentido, y que también estamos reconociendo y compartiendo las cosas más desagradables que también nos han pasado, ¿no? Muchas veces intentamos, Diana, evitarles a nuestros hijos, contarles preocupaciones, ¿no? Que podemos tener, y bueno, está claro que hay que saber tener el filtro, para eso somos los adultos, ¿no? Pero, de alguna manera, sobreprotegerles y que no se enteren de todas las cosas que pasan, pues tampoco es lo adecuado, ¿no? Es importante sí compartírselos y decírselos en un lenguaje adecuado, qué mejor que las mamás, los papás, que conocemos a nuestros propios hijos, ¿no? Y luego has hablado del emocionario, ¿no? Sí. Es un cuento que es un recurso muy bueno. A mí me gusta mucho, me gusta mucho el de amar, que también lo conocieras, que tiene también unas emociones, como las emociones más positivas, es precioso. Pero me dicen muchos papás, ¿para qué edad estás recomendado? ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo el emocionario para todas las edades. Yo, es que no pondría límites. O sea, yo lo trabajo, lo uso a veces en talleres para adultos, ¿vale? Es que eso no es efectiva. Claro, lo he usado con niños y niñas de segundo de primaria. Bueno, de primaria de todas las etapas. Y con infantil, con algunos mayores de infantil, porque no he tenido oportunidad, ¿eh? Pero no tendría ningún inconveniente en usarlo con niños de 4 o 5 años. O sea, leemos el significado de la emoción, ¿no? Y luego, pues, a ver, ellos que entienden también, ¿no? En vez de traducir tanto y explicar, vamos a buscar cada niño a ver qué es lo que pone aquí. Mira, nos ponen. O sea, entonces, nunca es tarde para que los adultos aprendamos inteligencia emocional. Totalmente. Mira, Diana, hace unos meses leía unas estadísticas. Las mamás, los papás, hablamos antes a nuestros hijos de educación sexual que de educación emocional. Qué jardín. Y eso que nos da reparo hablar de sexo. Claro, pero como educación sexual da reparo, pero de alguna manera, pues, quiero prevenir. Pero luego, por otro lado, educación emocional, como no sé, pues no hablo. O como no le doy la importancia que se merece, ¿no? Pues no hablo. Entonces, efectivamente, o sea, no es tarde. Claro que no. Hace poco, creo que está conectada por aquí, una mamá me decía, de su peque de 9 años, bueno, pues, que había tenido algunas dificultades y que ahora estaba buscando, pues, ese momento de conexión, ¿no? Trabajando también a través de la disciplina positiva y quería buscar recursos, ¿no? A través de la educación emocional. Y yo le decía, pues, o sea, no es tarde. O sea, no es tarde ni para tu hijo con 9 años ni para ti como mamá, ¿no? Que, de alguna manera, pues, puedas buscar esas herramientas y esos recursos, ¿no? Y para un adulto, yo, Diana, llevo con la inteligencia emocional, pues, no llevo toda la vida. O sea, no nací con ella, me la tuve que trabajar, estudiar y preparar, ¿no? Y, de hecho, es algo que no conocía. Y, al final, por circunstancias de la vida, pues, la inteligencia emocional llegó a mí. Llegó a mí, pues, en torno a hace, pues, no sé, 8 años aproximadamente. O sea, que me siento joven, muy joven y muy aprendiz en este mundo de la inteligencia emocional. Bueno, repítemeos lo de casa, que preguntan por aquí, de Roberto Aguado. Sí, pues, es curiosidad, alegría, seguridad y admiración, ¿vale? Son las cuatro emociones que Roberto Aguado casa. Nos propone trabajar, claro, evidentemente, antes de Ana, tiene que haber un trabajo previo. Conocer esas emociones, cómo puedo conseguir, bueno, pues, seguridad, pues, en el ambiente de clase o en el de casa, en el del hogar, ¿no? Pues, cómo tiene que ser, la admiración, súper importante. Cuando yo me dirijo a un peque, sea mi hija, sea un alumno, una alumna, ¿no? Pues, cómo le miro y cómo admiro, ¿no? O sea, no es, cuéntamelo rápido que tengo prisa, ¿no? Es que me paro, es que le presto la atención, es que le dedico el tiempo, es que me pongo a su altura, es que vinculo con él, ¿no? Todo eso es la admiración, ¿no? Y la curiosidad, pues, fíjate, en el aula es fundamental, ¿no? De alguna manera, provocar y generar la curiosidad del alumno, pues, para tenerle así, pues, como súper expectante y atento para ver qué me van a contar, qué me van a decir, ¿no? Y, bueno, afortunadamente cada vez empieza a haber más, bueno, muchísimos profes que tú y yo conocemos, ¿verdad? Muy involucrados en este tema de darle una vuelta, ¿no? A la educación, a otra educación es posible y trabajan muchísimo a través del mundo emocional, de la curiosidad, del respeto, ¿no? De, bueno, pues, otro tipo de educación más cercana y más respetuosa, sin dejar de lado, por supuesto, el contenido. Y ahora que los papás estamos educando en casa, ¿podríamos usar el tema de la curiosidad? Claro, totalmente, pues, fíjate, pues, planificando actividades chulas en casa, teniendo una rutina que podemos ir introduciendo algunas variaciones. Tenemos tanto tiempo, hay que tener, bueno, pues, las ganas, recursos en internet, Diana, pues, es que yo creo que se han volcado tantísimo en todo este confinamiento. La cantidad de personas han volcado muchísimos recursos, manualidades, talleres, actividades, circuitos de psicomotricidad para hacer en casa, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Entonces, los recursos están, luego ya es buscar el momento y tener las ganas para querer hacerlo, claro que sí. ¿Cuál dirías tú que es la emoción más difícil de gestionar? ¿Más nos cuesta a los padres gestionar de nuestros hijos o de nosotros mismos? Pues, mira, con los peques la rabia, el enfado, el enfado, pero también yo te diría que es porque a nosotros nos molesta que mi hija, mi hija, pues, esté enfadada, ¿no? Pues, estoy así de morros, que ya llevo un rato de morros y fíjate, y encima le di un beso y se hace así, se lo quita de la cara. Muchos de los adolescentes se hacen así. Claro, pues, porque, pero es porque a nosotros, de alguna manera, nos duele también, ¿no? Nos molesta, nos molesta ese enfado y esa rabia, y queremos que estén contentos, queremos que estén alegres, queremos que se pasen, bueno, pero vamos a darles el espacio, vamos a darles el tiempo. Igual que yo como adulta, necesito mi espacio cuando estoy enfadada, ¿no? Necesito mi intimidad y necesito, pues, volver a la calma por nuestros hijos también, ¿no? Pues, les puedo preguntar, pues, ¿qué necesitas, cariño? Sí que estás enfadada, entiendo que seas enfadada por lo que ha pasado, vamos a buscar una solución, ¿no? O qué podíamos haber hecho, cómo podíamos, o discúlpame, discúlpame, por supuesto, pedir perdón también, o discúlpame si te he molestado con esto, ¿vale? Para la próxima vez, pues, vamos a hacerlo de otra manera, tú avísame, bueno, pues, yo creo que fomentar también mucho el diálogo y la comunicación. Bueno, y cosa que ahora Diana se está también practicando mucho más, ¿no? La cantidad de mamás y papás me dicen que se han vuelto más observadores de sus hijos y de sus hijas, más comunicadores, que admiran más, no solamente a sus hijos, ¿no? Sino, bueno, pues, el entorno que tenemos, porque nos da tiempo a vivir más en el presente, ¿no? A disfrutar más de lo que tenemos aquí y ahora, porque mañana no sabemos qué va a pasar. A mí me gusta mucho Omar Romera, que la conocerás, y me gusta mucho lo que dice de que ella no quiere que sus hijas sean felices. ¿No? Esto que has dicho tú de no toleramos que estén enfadados, llevamos mal que estén enfadados. Claro, claro. Y solo queremos que vivan, que una emoción, que estén felices a toda costa. Claro, no, no, es que como decíamos antes, ¿no? Que con la emoción de alegría mejor no firmar la hipoteca, ¿no? O hacer planes con los vecinos también de forma exagerada. Pues igualmente, o sea, nuestros hijos van a tener que pasar por todas las emociones y ojalá que las vayan conociendo y que las vayan viviendo todas, que las vayan conociendo y reconociendo para darles la importancia que cada emoción se merece, ¿no? O sea, estar continuamente feliz, pues es que es una utopía, ¿no? O sea, como nos dicen algunas películas por ahí, ¿no? La felicidad está en el camino y no tanto en el destino, sino en el final, ¿no? Entonces, bueno, pues es vivir el día a día y hoy puedo estar alegre, feliz, contenta y luego por la tarde, pues puedo estar de otra manera, ¿no? Pues puedo estar enfadada, puedo estar triste por una noticia o enfadada porque una amiga, pues mal, un desplante y considero que me merezco, ¿no? Que tengo la oportunidad y el derecho de estar enfadada. Entonces, es importante. El enfado difícil y el miedo, que preguntan por aquí. Sí, el miedo también es uno de los que más nos cuesta. Nos cuesta a nosotros gestionar de cara a los niños también, pues porque sí que es verdad que el miedo es algo evolutivo, nos va a ir a acompañar durante toda la vida y cuando son pequeñitos, pues bueno, pues tenemos la etapa de las pesadillas, la etapa de a lo mejor no querer dormir solos todavía, la etapa de no querer desplazarse por algunos sitios solos, ¿no? Que tienen continuamente que esté mamá y papá presente, bueno, pues ahí es importante, como te decía, validar nuevamente, acompañar y darle las herramientas. También podemos trabajar con ellos, Diana, con cuentos, ¿no? Hay algunos cuentos que nos hablan y además los cuentos, para ti creo que hay alguna cuenta terapeuta amiga mía, los cuentos nos ayudan mucho, ¿no? A sacar esas emociones porque, bueno, pues total no me pasa a mí, le está pasando al del cuento, entonces pues yo como que doy la solución y, bueno, pues en realidad la solución también puede servir para mí, ¿no? Aunque estoy hablando del personaje del cuento, bueno, el propio cuento, el niño puede encontrar la solución, ¿no? De cómo lo ha gestionado, cómo se ha empoderado y cómo o ha vencido el miedo o ha hecho eso que tenía que hacer con miedo, ¿no? Y al final pues se da cuenta que ha podido, ¿no? A mí me gusta mucho, no sé si a ti te gustan los de Begoña y Barrola. Cuentos... Tiene una gran colección de cuentos sobre, bueno, fundamentalmente sobre emociones, porque ella es también psicóloga, experta en inteligencia emocional también y efectivamente tiene una gran colección de cuentos con muchas editoriales que hablan sobre todas las emociones y, bueno, Begoña y Barrola, alegría, te salen todos los cuentos. Begoña y Barrola, miedo, te salen todos los cuentos. Sí, creo que tiene además uno que es agrupado, es que no me sale ahora el nombre, que son como todas las emociones juntas o... Sí, cuentos para sentir. Cuentos para sentir. Cuentos para sentir, además lo tengo, es un libro gordito y vienen un montón de... Y luego son las fichas del emocionario, no sé si tú las has trabajado, las fichas del emocionario. No, las he trabajado, las he visto, pero no las he trabajado. Porque yo, por ejemplo, el emocionario, tengo el emocionario, tengo el de amar y luego sí que he visto que tienes en internet las fichas y luego además la explicación de los dibujos, porque son dibujos como... No son los típicos dibujos que te encuentras en los cuentos, pero los puedes analizar con los niños y es una manera, yo por lo menos cuando se los leo a mis hijos, es así como lo trabajo, ¿no? ¿Por qué sale? ¿Por qué crees que sale el muñeco con los pelos despeinados? ¿Por qué crees que está solo ahí y va, te lleva a la emoción? Un poquito más la explicación de la emoción, ¿no? Y cómo verá que bueno eso, ¿no? Porque como decíamos, que de alguna manera el cuerpo también responde ante esa emoción, ¿no? Pues en el dibujo lo pueden ver. Bueno, por los pelos es porque tiene muchísimo miedo, o es que está súper enfadado, o tiene la cara roja, ¿no? Pues porque está enfadado, lo puede ir identificando. ¿Se te ocurre algún otro que recomiendes, que preguntan por aquí? Sí, pues mira, uno de los más conocidos es el del monstruo de colores, que es uno de los básicos clásicos, ¿no? Que se trabaja muchísimo en los coles también. A mí me gusta mucho el de Camuñas. ¿Cuál? Camuñas también, pues que habla un poco de, podemos trabajar ahí, pues el miedo, en cómo nos enfrentamos al miedo también, ¿no? Y a las propias características de la persona. ¿Qué más que puedo decir? El inspector Drilo, puede ser. El inspector Drilo también, efectivamente. Me gusta mucho y además viene con ejercicios también y con preguntitas y herramientas prácticas para las familias también. Adivina cuánto te quiero, hay un montón de cuentos, bueno, y luego de diversidad también. Luego, según la temática hay muchísimos, claro. Para todo, claro. Para la pérdida de algún familiar también, ¿no? Para siempre, por ejemplo. Sí que hay muchísimos cuentos que nos pueden acompañar en los momentos de la vida y las circunstancias cuando se tiene un hermano pequeñito por los celos, ¿no? O la cebra Camila, pues cuando empiezan a crecer ya nuestros peques tienen que ir desprendiéndose pues de juguetes, del uniforme o de la ropa de infantil, por ejemplo. Aquí hablan de unos que yo recomiendo siempre, siempre, de Ana Morato, de Mayor Quiero Ser Feliz. De Mayor Quiero Ser Feliz, sí, sí, sí. Esos a mí me tienen cautivada también, son cuentos cortitos y trabajan también las emociones. Sí, también viene con herramientas, con preguntas, sí, 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 me gusta. Bueno, y antes has comentado lo del cerebro. A ver, cuéntame qué tiene que ver el cerebro con las emociones. Pues mira, Diana, tiene que ver muchísimo. Voy a hacer una pequeña explicación, no sé cómo vamos de tiempo, un poco justas a lo mejor ya. Muy brevemente, ¿no? Bueno, pues voy a contar una metáfora de un médico estadounidense que comparaba el cerebro y decía que es como si tuviéramos tres personajes dentro de la cabeza, ¿no? Por un lado, una persona humana, un cocodrilo y un caballo. Y cada uno de esos miembros que componen el cerebro lo compara con una de las partes del cerebro. Y luego, por otro lado, voy a usar, que creo que tú también lo usas, la mano, para explicar cómo se compone el cerebro. Bueno, pues aquí tendríamos el tronco encefálico, que es la parte de aquí, ¿vale? Y aquí, que es como el cerebro más primitivo, ¿no? Más antiguo, que es el que compartimos con los reptiles. Y aquí tendríamos el cocodrilo, ¿vale? Aquí tendríamos el sistema límbico, ¿vale? Que es el que asemejaríamos al caballo, según la metáfora de este médico, ¿no? Y aquí es donde se encuentra gran parte de la gestión emocional. Y la amígdala, yo siempre digo, si no gestionamos bien, le echamos la culpa a la amígdala, ¿no? Muchos autores, Rafa Guerrero, pues habla del secuestro amígdalar, ¿no? Pues cuando el niño está ahí poseído con una rabia tremenda, pues es que la amígdala está hiper mega bloqueada. Y luego, pues tenemos toda la zona del neocórtice, ¿no? Que ya es la parte más exterior del cerebro, que es la parte más nueva, más joven, ¿vale? Que la asemejaría, la metáfora de este médico, la asemejaría ya pues con los mamíferos superiores. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa con todo esto? Pues que tenemos que entender que la parte que nos ayuda a la gestión emocional, por un lado, está en la amígdala, pero también la corteza prefrontal, ¿no? Que es la parte más delantera, ¿no? La parte más o menos de la frente, la corteza prefrontal. ¿De dónde está ahí? Pues la inhibición de algunas conductas, buscar la respuesta adecuada. ¿Qué pasa? Que este cerebro, Diana, pues como tú y yo sabemos, hasta los 25 o 30 años aproximadamente, dicen que no termina de madurar. Pues nuestros hijos de 6, 8, 10, 12, 16 años, pues es que su cerebrito está en obras todavía, está en obras, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer, conocer, porque cuanto más conozcamos también un poquito, por lo menos, ¿no? Pues cómo va madurando, cómo va desarrollándose ese cerebro, pues más vamos a entender las respuestas, las conductas que van a dar y vamos a entenderlas y a respetarlas, ¿no? Y en vez de enfadarnos tanto, pues es entender que el cerebro de mi hija, de mi hijo, está madurando, está creciendo. De alguna manera es normal, ¿no? O sea, no es que valga todo, ojo, sino que tenemos que ir también acompañando y corregulando con ellos en esa gestión de emociones, ¿no? Pero, como decía, en la corteza prefrontal, pues está la toma de decisiones, las respuestas fundamentalmente. Y claro, si el filtro, pues es el filtro de una niña de 8 años, pues bueno, el otro día mi hija Diana contándole a la vecina por la ventana, cosas que no debía contar, o que yo consideraba que no debía contar. Y luego le expliqué a Amelia, cariño, es que esas cosas, pues, entretenecen a la intimidad de mamá. Bueno, ya mamá, pero como tú me las contaba a mí, digo, te lo he contado a ti, pero no para que lo cuentes a la vecina. Claro, un adulto no haría eso. ¿Por qué? Pues porque tenemos el filtro, porque inhibimos tiempo. Aunque me apetezca mucho contarse a la vecina, pues yo sé que no es algo, ¿no?, que es para compartir con la vecina, sino que es una información íntima, ¿no? Entonces, pues como te decía, por un lado el no filtro o el pequeñito filtro que tienen todavía nuestros peques y luego pues cómo está madurando su cerebro, ¿no? Y entonces, pues por eso sus conductas, sus respuestas, pues son como son todavía, ¿no? Que como te decía, no tenemos que darlo por vano, porque somos sus referentes y tenemos que acompañarles a ir corregulando, pues, bueno, pues todas sus respuestas, ¿no?, ante las emociones y otros acontecimientos de la vida. Bueno, te voy a hacer preguntas, no sé si nos va a dar tiempo a todas, de las que me habían hecho, ¿vale? A ver las que podemos ir respondiendo. Por un lado, ¿cómo puede verse afectada la inteligencia emocional en la situación que estamos viviendo ahora hoy día? Claro, pues mira, yo aquí veo algo positivo, Diana. Bueno, veo muchas cosas positivas, ¿no?, dentro de esta situación. Sí que es cierto que, por ejemplo, desde los colegios se ha hecho más hincapié, no me quiere mucho el tema, pero se ha hecho más hincapié en las tareas creativas, plásticas, motrices, musicales, ¿no? Cuando sabemos que son áreas que en los coles, bueno, pues se dedican las horas justitas, ¿no? Que sí que es verdad que dedicamos más horas a nivel curricular a matemáticas, lenguas sociales, aires, ¿no? Y por otro lado, también se han empezado a recomendar tareas, actividades, recursos, que de alguna manera tienen que ver con la inteligencia emocional. Entonces, soy consciente de que hay muchas mamás y muchas papás, Diana, que gracias a este confinamiento han conocido la inteligencia emocional, que nos han dado cuenta cómo gestiono yo la frustración de mi hija por no poder salir, el miedo de mi hijo por lo que pase fuera o porque le pasa algo a los abuelitos, ¿no? Entonces sí que es verdad que la inteligencia emocional se ha puesto más activa con todo este confinamiento, ¿no? Y con todo esto que está pasando. Sí que es verdad que cada vez somos más los profesionales que hablamos más, cada vez llega más a los colegios la inteligencia emocional y, como te decía, ¿no? Pues cada vez hay más mamás y papás. Pero está siendo un momento muy importante de poner a trabajarnos con la inteligencia emocional porque está claro, Diana, que nos ayuda muchísimo, ¿no? Igual que más todavía la disciplina positiva, ya que pasamos tanto tiempo en casa, ¿no? Pues de la misma manera ese autoconocimiento, esa regulación, ese conocerse, reconocerse y validarse, ¿no? Que nos aporta la inteligencia emocional, bueno, pues para acompañar a toda esta situación. Claro que sí, a mí en este tiempo es la época en la que más mamás, fundamentalmente, algún papá también, pero fundamentalmente mamás me han escrito preguntándome cositas sobre inteligencia emocional, libros para leer, digo, o sea, qué bueno, ¿no? Que nos está dando estas oportunidades de aprender y de indagar y de querer mejorar con mamás y papás. Porque el proyecto que tú estás iniciando ahora con Geekwatch Madrid, ¿va dirigido a padres o va más bien a educadores? Claro, va para profesores, para profesionales de la educación y para coach también. Es un especialista en educación emocional. Papás y mamás aquí todavía no tienen cabida, aún, aún. No, pero lo bueno es que si se forman los educadores y profesionales podrán llegar a más personas, ¿no? Claro, totalmente. Necesitamos cada vez, Diana, y tú también lo sabes y lo compartimos, cada vez más profesionales, más educadores, más profes, bueno, pues que tengan formación efectivamente en disciplina positiva, en inteligencia emocional, en crianza, pues, consciente, ¿no? Y pues que nos van a... Funcionamiento cerebral, ¿no? Totalmente, totalmente. Neuropsicología es algo fundamental, ¿no? Con cantidad de profes aún no saben cómo funciona el cerebro de sus alumnos y les piden cosas que por el alma le canta algo que todavía no puede hacer eso, ¿no? Sí, es curioso porque a mí es algo que me llama muchísimo la atención porque cuando te dedicas a esto te parece tan obvio y crees como que todo el mundo lo sabe. Claro. Y cuando te pones a hablar y te dicen, pero entonces mi hijo no se está enterando porque todavía la parte ejecutiva de la planificación no la tiene, no la tiene desarrollada. Algunos te dicen, ahora entiendo, ahora ya, ahora ya, a buenas horas. Ahora entiendo hasta en mí, ahora entiendo lo que me pasa a mí, ¿no? Porque te permite conocerte tú mejor, ¿no? Entender lo que te pasa. Mira, dice, mi hija de ocho años, ¿qué hago para que mi hija de ocho años deje de gritar y de frustrarse cada vez que le digo que no? Ay, pobre. Cada vez que le digo no. Claro, pues mira, ahí tendríamos que hacer una indagación un poquito más amplia, ver qué tipo de comunicación tenemos en casa, cómo nos hablamos unos a otros, ¿no? Cómo me siento yo como madre cuando me dicen ese no, cuando pido algo, ¿no? Y cómo le digo yo el no a mi hija y también a qué cosas le digo no. O sea, si le estoy diciendo no continuamente, pues es que al final nuestros hijos e hijas Diana solamente escuchan, no, no toques ahí, no puedes hacer esto, no puedes armar la tele, no, pues tendríamos que empezar a hablar un poquito más en positivo y darle la vuelta. Yo analizaría un poquito más la situación, así decir, ¿qué hago? Te diría que normal que estés frustrada si continuamente le dices que no. Claro, pues habrá que decirle más veces sí o a ver cómo le das la vuelta a tú como adulta, no decir, mira, cariño, pues si es algo de, no sé, de juegos o de televisión, pues a ver cómo le das la vuelta, ¿no? Pues sí. Le diríamos, le diríamos, no te voy a contestar tu pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Está frustrada, ¿verdad? Vale. Una cosa, ¿cómo aplicas la inteligencia emocional con niños con TDAH? Con niños con TDAH, jo, pues mira, es súper importante, Diana. O sea, si ya el TDAH a nivel conductual tiene tantas, tantas dificultades, ¿no? Y estos niños y niñas son sumamente etiquetados, porque como lo que vemos es su conducta, porque no entendemos que a nivel neurobiológico, ¿no? Pues hay una alteración, ¿no? Que fundamentalmente hablábamos antes de la corteza prefrontal. Pues hay una evidencia de que los niños con TDAH tienen dificultades, ¿no? O sea, su corteza prefrontal se desarrolla, madura a un nivel totalmente distinto que, por ejemplo, los niños de su clase, ¿no? Entonces, trabajar la inteligencia emocional es súper importante. Como, pues mira, yo, por ejemplo, una compañera mía está trabajando muchísimo el tema de las emociones con niños con TDAH, que le encantan los animales. Es decir, ha unido un centro de interés, como son los animales, con asanas, con posturas de yoga, ¿no? El niño trabaja muchísimo la calma, está adquiriendo un montón de herramientas y además el mismo verbaliza. Esto me va a venir fenomenal. Ejercicios de respiración también, ¿no? Y eso me va a venir fenomenal cuando tenga clase de no sé qué. Como la altera esa clase, pues él está empezando a usar esas herramientas que está adquiriendo fuera a través de la respiración, a través de la toma de conciencia, a través de la propia excepción. Es decir, el darse cuenta, ¿no?, de cómo mi cuerpo se tensa, no se tensa. Y como me di cuenta, pues voy a buscar ese ejercicio, esa respiración, ese bote de la calma o esa pelota antiestrés, ¿no? Que de alguna manera me va a dar esa seguridad o me va a llevar a respirar de una manera más pausada, ¿no? Pero trabajar con niños con TDAH, inteligencia emocional, es fundamental con todos, ¿no? Con los TDAH quizá efectivamente puede ser un poquito más complejo, ¿no? Como te decía, porque su cerebro pues tiene unas características distintas a las de niños sin TDAH. Pero se hace súper necesario, súper necesario esa toma de conciencia y esa buena gestión de las emociones y de la conducta, ¿no? Porque, bueno, lo que conocemos de los TDAH es que responden impulsivamente, que contestan, que no hacen los deberes, que no son autónomos, no son las etiquetas que se le han ido poniendo a lo largo de su etapa escolar. Y, bueno, pues al final los pobres se quedan con esas etiquetas. Pues es que detrás de todo eso, pues hay una frustración, pues se le pide algo para lo que no está preparado, ¿no? O se le exige lo mismo que al resto cuando, pues es que no, o sea, su capacidad es otra, ¿no? O sea, no quiere decir que su capacidad esté limitada a nivel intelectual, sino que su capacidad de ejecución, de respuesta, de acción, pues necesita unas adaptaciones metodológicas. Sobre todo, fíjate, yo me, si me permites que añade, el otro día que hablaba con Rafa Guerrero sobre esto, sobre el TDAH, él insistía mucho en que los adultos tenemos que ser la muleta del niño con TDAH, ¿no? Entonces, darle un poquito la vuelta y esto que tú has dicho, que me ha gustado mucho, que la inteligencia emocional nunca es tarde para que la trabajemos nosotros, trabajarla nosotros para que podamos ayudar a nuestros hijos, ¿no? Cuando tienes un niño y tenga TDAH o no tenga TDAH, pero en este caso todavía más porque necesita ese apoyo externo, ¿no? Entonces, cuanto más trabajados estemos nosotros... Claro, efectivamente, ¿no? O sea, es que si no tienen desarrollada la corteza prefrontal, pues que yo haga, eso decía Rafa, ¿no? Lo dice mucho, que yo haga de corteza prefrontal, que yo haga un poco de parapeto, de muleta, de recurso, pues para poderla acompañar. Sí, sí, sí. Y sobre todo porque, claro, sabemos que cuando somos padres, tienes un hijo con TDAH, necesitas apoyo también como padre, ¿no? Porque te sientes frustrado, sientes que no avanzas, entonces ahí yo creo que el apoyo para los padres se... Es fundamental. Rafa también decía, no sé si no he terminado de ver la entrevista que le hiciste, pero Rafa dice mucho el aceptarles tal y como son, entenderles y darles mucho amor, mucho amor. O sea, estos niños, el nivel de frustración que tiene Indiana es altísimo muchas veces, ¿no? Y no son aceptados por compañeros, por amigos, claro, son rechazados. Por ellos mismos. Ni por ellos mismos. Ni por ellos mismos. Además, tiene una autoestima muy baja, han recibido muchas etiquetas y las han expulgas, ¿no? Totalmente. Entonces, pues ahí los adultos tenemos un papel muy, muy importante. Adultos, madres, padres, tíos, profesores, orientadores, ¿no? Pues darles muchísimo amor, aceptarles tal y como son y... Vamos, a mí me gusta siempre mandar un mensaje de aliento, ¿no? A los padres porque yo pienso, jo, qué responsabilidad más grande tenemos que todos recae sobre nosotros. Si hablo mal, si grito, si no sé qué, que no puedes más, ¿no? ¿Qué le podemos decir, Marga, a esos papás y que esté relacionado con la inteligencia emocional? ¿Cómo puede ser una ayuda esto? Pues yo diría casi como que he empezado, ¿no? O sea, que primeramente se pongan ellos la mascarilla, ¿no? Como haríamos en un avión o como tenemos que hacer ahora tan a menudo ponernos la mascarilla, ¿no? Para protegernos y cuanto más nos protejamos nosotros y cuanto más nos conozcamos, pues mejor podremos ayudar a nuestros hijos e hijas, ¿no? Trabajar mucho el autoconocimiento. Y también diría, Diana, pues lo que tú decías, vuelvo a rescatar, ¿no? Que tenemos formación, tenemos libros, tenemos cursos, tenemos grandísimos autores, psicólogos, formaciones en disciplina positiva que tú nos ofreces. Entonces, tenemos muchísimas herramientas, ¿no? Que están al alcance, tenemos a un Alvaro Bilbao, tenemos a un Rafa Guerrero, a una Marromera. Es que hay tantísimos en España, ¿no? Que nos pueden orientar y formar sobre esto, bueno, pues que busquemos ayuda. Primero, darme cuenta que seguramente puedo mejorar como mamá y papá, ¿no? Que es que es bueno darse cuenta, que no es que sea una debilidad por nuestra parte, ¿no? Sino que, bueno, pues quiero mejorar esto, quiero hacerlo mejor, pues voy a formarme en ello, voy a leer, voy a indagar, voy a indagar para mejorar. O sea, nada de preocuparse, sino ocuparse. Ocuparse, yo eso también lo digo mucho, ¿no? El preocuparse, de alguna manera, va implícito, como hay un poco de angustia, un poco de miedo, un poco de inseguridad, porque estoy preocupada, ¿no? No, 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 no estoy preocupada, me voy a ocupar. O sea, voy a quitar la preocupación por la ocupación, ¿no? Yo lo que voy a empezar a hacer desde ya, pues me voy a ocupar. El otro día una mamá me recomendaba por varios libros, ¿no? Y al final dice, me he comprado el de Álvaro Bilbao y estoy encantada de la vida. Pues qué maravilla, ¿no? Que efectivamente, como te decías, es que tenemos mucho. Entonces esa mamá dice, me voy a leer novelas ahora en el confinamiento, pues voy a leerme a Álvaro Bilbao. Fenomenal. Pues claro que sí, si es que tenemos ahora la oportunidad, el espacio y el tiempo, ¿no? Y yo creo que el día a día con nuestros hijos, la convivencia nos está llevando a darnos cuenta más de cómo queremos mejorar, ¿no? De las, de las, de las, tendría necesidad de, bueno, de las cosas que quiero mejorar en casa, ¿no? En mi convivencia, en mi rutina, en mi rol como madre, como pareja, como amiga, vecina. Bueno, Marga, pues no sé cuánto llevamos porque no he puesto, bueno, me da miedo que se me corte, que el otro día se me cortó el directo con Rafa, además, pues. Así que nada, te quería dar las gracias, pedirte perdón de nuevo por haber llegado tarde y te doy las gracias por haber, pues eso, transmitido un poco más de información sobre la inteligencia emocional, acercarlo más a las familias y que veamos qué necesario, qué importante es y habernos regalado un ratito de, de tu tiempo. Nada, encantada, Diana, ha sido un placer, como siempre, compartir contigo y espero que, Diana, la próxima ya sea en persona, ¿eh? Y algo juntitas, no así. Sí, sí, yo creo que ya queda menos, o sea que seguro que sí, que volveremos a encontrarnos. Pues muchísimas gracias, Marga. Muchas gracias a todos los que habéis estado escuchándonos y espero que os haya sido útil, lo vamos a dejar guardado, ¿vale? Creo que se quedan guardados ahora los directos en IGTV, pero los subiremos también a YouTube, o sea que les avisamos y mandamos el enlace. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, Diana.